Y ahora vamos a repasar un tuit que colocó el dirigente político Orlando Jorge Mera del Partido Revolucionario Moderno. Él dice, PRM se retira de manera condicionada del pacto eléctrico. Pide se reestablezcan condiciones para la concertación. Orlando Jorge Mera no ha determinado más detalles, pero el PRM lo había anunciado en una rueda de prensa. Más adelante nosotros en NCDN estaremos llevando una información, una historia completa al respecto.